Sí, este auto gris que estamos viendo ahora, según lo que nos comentaba Carabineros, es que no contaba con ningún papel. Claro, tiene la placa patente, pero lo que nos decían es que tampoco andaban con licencia de conducir, con el seguro y tampoco con el permiso de circulación al día. Así que fue, va a ser llevado ahora como estamos viendo a los corrales. ¿Qué es la situación, Julio, Roberto, que se ha dado mucho en estas últimas fiscalizaciones? Cuando estábamos en Pudahuel pasó exactamente lo mismo y llamaba mucho la atención también de los mismos inspectores que se preguntaban, ¿Cómo es posible que la persona ni siquiera cuente con su licencia de conducir? Lo vimos recién con esta pareja que vimos que estaba bastante molesta porque lo estaban fiscalizando, que no contaban con ningún documento. Salen con excusas que la verdad no van al caso y que lamentablemente tampoco son justificación para andar circulando por Santiago sin ningún tipo de documento. Este auto celeste que estamos viendo acá, chicos, también fue fiscalizado y va a ser también llevado a un corral municipal. Lo que llama la atención y que les comentaba también al principio de este despacho es que la idea o un poco el método que están haciendo acá en Estación Central es que están tomando desde distintos puntos del casco histórico estos autos y también los automovilistas y los traen para acá. ¿Por qué lo están haciendo así? Porque, claro, normalmente pasa que en este tipo de fiscalizaciones las personas empiezan a ver por Waze o por otro tipo de aplicación si es que están carabineros o que se están fiscalizando y comienzan a desviarse hacia otras partes para poder salir de la comuna. Entonces esta es una forma también de mitigar un poco esa situación. Mira, acá está el venezolano con el que estábamos hablando. Pregúntale que por qué compró una moto si se ve aquí hasta en poquitos días. Se le estaba explicando acá al joven de que su moto va a ser retirada de circulación porque, como le explicó mi colega anterior, no aporta documentación ni obviamente la placa patente. Claro, porque al principio se lo tomó bastante bien, nos dio unas excusas un poco contradictorias también, pero ahora parece que está un poco molesto. Sí, lo que pasa es que manifiesta que le compró la motocicleta a una persona de nacionalidad chilena en 500.000 pesos. Entonces de igual forma se hicieron las investigaciones correspondientes, se consultó la moto a ver si tenía encargo vigente, por lo cual no arroja encargo. No está con encargo. No está con encargo, pero no aporta ningún tipo de documentación ni certificado de inscripción, ni factura de compra, nada. Entonces se la retira la motocicleta de circulación. Muchas gracias, inspector. Mira, vamos a tratar de hablar acá con... No le pregunté su nombre. Muy buenos días. Lo pregunto de nuevo. Estoy triste, mi reina. ¿Está triste? Sí, no quiero... Por favor, de verdad, no queremos ni que nos graben ni que... ¿Pero por qué está triste? Usted recién estaba con muy buen ánimo, entendía que era parte de la fiscalización. ¿Qué cambió? ¿Ahora por qué se quitó? Me quitaron la moto, señora. Claro. ¿Qué voy a hacer? Ya. ¿Qué pasó con el tema de la documentación, de la factura de compra? ¿Se la pidieron? La compramos hace un mes y medio. No queremos... De verdad, ya hablamos con las personas que teníamos que hablar. No queremos hablar con las personas. Yo les digo que sigan 15 días. ¿Por qué es el enojo ahora? No, no, quítale la maleta. Una breve consulta que nos quedó pendiente. ¿Por qué compraron la moto si ya luego se iban a ir del país, según lo que nos decía? Él es influencer, yo no tengo 6 años en Chile. ¿Es influencer usted? ¿Ah, entonces se maneja con la cámara? ¿O no? Venga, entonces, ¿para qué conversemos? ¿Para qué conversemos? Usted me dice que es influencer. Solamente, mira, está saliendo un poco de humo ahí, no sé. No, no, no. ¿No es de la moto? No. Ya. Oiga, cuénteme un poco. ¿Cómo un poco la situación? Porque nos quedaron varias dudas. Yo compré la motico por inversión. Entonces, el señor me iba a poner la denuncia de la placa, pero casualmente, por necia ella, le dije que yo no quería llevarla para el trabajo y tuve que sacar la moto porque iba a estarle embarazada. ¿Cuál es su nombre? Over Rojas. Over Rojas. O sea, lo estafaron. Se maneja en las redes sociales. Sí, perfectamente, claro. Tiene Instagram público para buscarlo. Sí, sí, tengo. Póngale su Instagram para ver. Ya, se lo muestro. A ver, ¿y cómo es el tema? Este es, a ver, para que lo puedan buscar ahí, chicos. Over Rojas, tal cual. Influencer de qué es. Tenemos un compañero que se llama Over. Nunca habíamos escuchado otro Over, más que Over Madrid. Ah, lo voy a buscar también, ¿cómo se llama? Oiga, ¿a qué se dedica? Soy comediante. Y animó fiestas y esas cosas. Ah, ¿comediante? Sí. ¿Ya? Y usted, me imagino que tiene actividades acá en Santiago. ¿Qué ha hecho acá? Ahorita me toca presentar a Marcianeca, yo en la 23, a varios artistas chilenos. ¿En la discoteca? ¿En la discoteca? ¿Qué es lo que hace? ¿Telonea de repente? Animo las fiestas, sí. Claro, está como en las discotecas. Exacto, exacto. Oye, tiene 100.000 seguidores, Pablo. ¿Cómo fue la dinámica? ¿Usted se vino de Venezuela acá? Sí, a conocer, pero ya mi tiempo es corto. Ya. Y ahora con esto, bueno, más. O sea, se vino por un tiempo solamente para hacer sus actividades y ya se va. Sí, ya, exactamente. Ya. ¿Y por qué decidió comprar esta moto? Porque, claro, comprar una moto en un país donde usted dice que va a estar por pocos días. Por inversión, por inversión. Ya. Compré barata para venderla, pero bueno, ahora ya no. Pero usted pensaba llevársela de vuelta a Venezuela. No, ¿y cómo? No, ya. No puedo. ¿Y qué pensaba hacer con la moto una vez que se iba a ir? Vendela, vendela por inversión, por lo menos para ganarme, mientras se le sacaba la patente y esas cosas. Claro. ¿En cuánto compró esta moto? Porque esta es una enduro, ¿o no? Una moto deportiva. No, es un HJ cuatro tiempos. Ya. ¿Cuánto la compró? 300. ¿300 mil pesos? 300 lucas, sí. Pauli. Ya. Yo tengo seis años fuera de Venezuela. Bien. ¿Y tú, y cuando saliste de Venezuela, tu destino era Chile o fuiste improvisando en el camino? No, realmente no, porque como me viralicé en Colombia, ya que mi familia es colombiana, y me viralicé en Colombia, duré cinco años en Colombia y quise conocer aprovechando la oportunidad de que era viral y me conocía a harta gente, harta gente, como dicen ustedes. Y bueno, aquí estoy disfrutando, claro, que me encanta Santiago, pero como me tengo que... ¿Y hace cuánto llegaste a Chile? Pero me encantaría quedarme. Si me pudiera poner, si me pudiera legalizar, me encantaría. ¿Hace cuánto llegaste a Chile? ¿Dos meses? Sí, dos meses. Dos meses. ¿Y por dónde entraste? Bueno, por el paso irregular. Bien. ¿Por Chane? Ajá, por Chane. ¿Y cómo, qué fue lo que hiciste ahí? ¿Te autodenunciaste en la comisaría de Colchane? ¿Cuál fue el procedimiento que tuviste ahí? No, 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 estoy en eso, me dijeron que tengo que autodenunciarme, pero como me quedan 15 días, entonces ¿para qué autodenunciarme? Pero estuve viendo las noticias que... No logramos entender por qué te quedan 15 días si entraste irregular. ¿Por qué te quedan 15 días? ¿Por qué te quedan 15 días? Sí. 15 días porque, o sea, es como una gira que yo estoy haciendo, por paso irregular, porque como no tengo pasaporte... No, no, es que las autoridades te pusieron 15 días. Es que estoy diciendo mi vida aquí en la prensa. ¿Puedo preguntar algo? ¿Cómo te cuento? Cuando llego acá me entero de que uno puede entrar a Chile con el pasaporte colombiano, ya que yo tengo cégula colombiana. Soy venezolano, pero bueno, son cuestiones de que me ponga al día con eso. Oye, Ober, ¿puedo preguntarle? Sí, claro. Ober, tú dijiste que entraste por paso irregular por Colchan, entendí yo, ¿no? Una gira de paso regular. Sí. Ya, cuéntanos un poco, ¿cómo pasaste? ¿Qué hiciste? ¿Alguien te paró? ¿Alguien te pidió algo? ¿Llegaste y pasaste? ¿Te quedaste en el albergue? ¿Cómo fue ese paso? No, pasé, pasé, pasé. Así como pasa todo el mundo, pero es así como tenebroso. A ver, cuéntanos, cuéntanos el detalle, pues. Cuéntanos, ¿cómo llegaste? ¿Había militares? ¿No había militares? Sí, había militares, dejaban pasar a uno, revisaban las maletas, pero daba miedo porque el desierto hace mucho frío. Tuviste que pasar por el desierto, tuviste que pasar de noche por ahí. Sí, de noche, y los policías ayudan a uno, pues, los que están ahí de guardia. Entonces, como ellos saben que es paso irregular, porque por más que sea, y bueno, aquí estoy. ¿Y nadie intentó devolverte, Ober? ¿Nadie hizo el esfuerzo de reconducirte? No, en realidad no. No, no, nada, todo fue así, todo marchó bien. ¿Y te dejaron pasar? ¿Y te ayudaron para pasar? ¿Cómo fue? Pues, cuéntanos el detalle. Sí, sí. ¿Usted quiere detalle? Sí, pues queremos detalle de cómo se pasa por Colchane. No, bueno, sí, los guardias que estaban de turno nos dejaron pasar, nos dejaron, sí nos ayudaron, bueno, no nos ayudaron como tal, pero sí revisaron las maletas y estas cosas y nos, a los que venían, no, éramos como diez. Sí. ¿Los guardias eran carabineros o militares? No, los militares, militares. Militares. ¿Y tú ya venías con un presupuesto o te viniste acá a ganar la vida? No, no, con mi presupuesto, obvio. ¿Y tu objetivo era llegar a Santiago o tenías la intención de llegar a otra ciudad? Bueno, como todo el mundo hablaba de Santiago, yo quise llegar, pero me encanta, pero como tengo que devolverme, por cuestiones de trabajo, pues ya que como trabajo con las redes y esto, pero me encantaría quedarme, porque sí me encanta el país. ¿Y lo que te ha gustado de Chile, honestamente? O sea, la tranquilidad. ¿Tranquilidad? Sí, a pesar de que está un poco, que han pasado algunos acontecimientos, pero uno todavía puede andar en la calle, pues mire. Ober, ¿a dónde se va a volver? Ober, ¿no te parece que para quedarte en Chile y todo tienes que seguir las reglas que aquí hay? ¿Tienes que tener tus documentos? No, claro, las reglas hay que cumplirlas, cumplirlas siempre. Tienes que andar con patente, tienes que inscribir tu moto, porque una cosa... Sí, pero como estamos llegando... Bueno, generativamente estamos llegando... Pero yo estoy viendo todo eso, tienes publicaciones desde diciembre del año pasado, tienes publicaciones súper antiguas acá en Chile, Ober. No, no, pues yo las agarro y las cambio la fecha, esos son algoritmos que yo hago en Instagram. Ya. Oye, Ober, ¿a qué fin se cambia la fecha? Ah, para ponerle como visualizaciones a los videos. Ah, ¿para qué es más actualizado? No, para que como que el público chileno cuando vea, contrate porque gana o tiene tiempo. Oye, Ober... Trampita, algoritmo, ¿sabes? Trampita que no se sabe. Oye, Ober, ¿cómo llegaste de Colchane a Iquique y cómo llegaste de Iquique a Santiago? ¿Cómo te moviste? Cuéntanos. Bueno, por... Autobús. ¿Ya? Y sin papeles, nada. Sí, hombre, Iquique a sacar por autobús. Sin papeles, no, obvio, tengo mi cédula colombiana, obvio. Y, Ober, tú dices que te quieres ya ir de Chile, en 15 días te tendrías que ir. ¿A dónde te vas a ir? ¿Te vuelves a Venezuela, a Colombia? No, tengo que... porque es que, o sea, es un poco complicado, porque como me enteré de que con mi cédula colombiana puedo sacar mi pasaporte y subir, entrar legal, entonces quería hacer eso, bajar a Venezuela, sacar mi pasaporte, bajar a Colombia, sacar mi pasaporte y subir nuevamente. Pues yo tengo doble nacionalidad, soy colombo-venezolano. O sea, va a ir a Colombia y vuelves a... Entonces, con mi cédula colombiana puedo sacar mi pasaporte y volver a subir. O sea, tú te quieres ir a... Estoy llamando full, full. Tengo el teléfono que se está reventando. ¿Pero cómo va a salir? No puede salir. Ok. El problema que hay hoy día en Chile es que la gente como Ober, que quiere salir, no puede salir. Claro. Porque como estoy regular, no puede salir, entonces va a tener que salir en forma... No, pero si no puedo salir, yo como estoy acá con mi esposa, me legalizaría y me quedaría acá, pues, porque realmente me gusta, me gusta. Ahí es bien. Y tú te viniste... Y la gente es bien. ¿Te viniste con ella? ¿Entraron juntos? ¿Disculpa? ¿Entraron juntos con tu señora? Sí, sí. No, no, bueno, ella estaba acá. Pero es que realmente yo subí fue por ella. Ah, te vino por amor. Amor. Y me quitan la moto por amor. Y ella... Y ella, ¿cómo llegó? ¿Cuántos meses de embarazo tiene ella? Porque si entraste hace dos meses. ¿Te explico? Tres. ¿Tiene tres? Sí, estoy embarazada. ¿Cómo se llama ella? Nada, nada, concuerdo en la fecha. Sí, nada. Yo iba tarde a mi trabajo. Trabajo en Maipú. ¿Cuál es su nombre? Wileska. 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 ¿Estás con mi pasaporte sellado? ¿Estás con ciudadanía acá o no? Este, tengo mi route aprobado, el temporario, pero todavía no soy ciudadana chilena, pero tengo seis años, los cumplí el sábado. ¿Pero ellos están casados? Muy bien. ¿O regularizados? Sí. ¿Están casados en Venezuela? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes están casados en Venezuela o pretenden casar? No, no. Nos vamos a casar. ¿Se quieren casar o no? Sí, bueno. ¿Pero acá en Chile o prefieren hacerlo en Venezuela o en el tour que están haciendo? No, como te cuento, pues a mí me encantaría quedarme. Pero si me puedo, no sé cómo la cuento, para legalizarme y estas cosas, si lo puedo hacer mañana mismo, saco mi route. ¿Pero hace cuánto conoce a Wileska? La primera tendría aquí. Porque si llegó hace dos meses, ¿cómo? ¿Pero de cuándo se conocen con ella? ¿Ya está hace seis años en Chile? ¿Tú la habías visto antes? Sí, sí. Bueno, es que es complicado, pero esta historia no se la voy a contar. Ah, es complicado. Es más personal, claro. Claro, claro, claro. Le preguntaba si estaban casados en Venezuela, porque si hubieran estado casados, habría sido más fácil para volver a quedarse en Chile. Reunificación. Sí, bueno, pero es que como, ajá, la diosa no me explicó cómo eran las cuestiones. Y yo enamorado. Claro, porque si ya entró regular, por último lo habías explicado cómo era el procedimiento y él lo hubiese entrado de manera regular también. Exacto, pero bueno. No, pero está bien, está bien. Bueno, estamos acá. Gracias por su entrevista. Oiga, Ober. Y síganme en Instagram. Oiga, Ober, pero esto le tiene que servir de detección. Le quitaron la moto ahora. Va a ser difícil que se la pasen a usted porque usted no sale como doy a la moto en ningún lado. No, no, exactamente. Bueno, yo, o sea, como le dije a la señorita ahorita, la verdad es que me encuentro un poco triste ya porque automáticamente lo que la moto la monten en el camión, la moto se pierde. Tampoco piensa de buscarla los corrales. No, pues yo, eso es un proceso, entonces para yo llamar al señor. Es parte de lo que comentábamos recién, chicos, ¿no? Que quedan todas las motos ahí abandonadas. Me siento triste porque, coño, no por el desplace, porque yo no la saco, yo estando en Uber. Si no puedo echarle los realitos, el tiempo que se invirtió, hoy no se abrió el negocio de ella por estas cuestiones. Pero yo sabía que tarde o temprano, si sacaba la moto, obviamente esto es lo que iba a suceder. Bueno, entonces tiene que regularizarse, poe. Sí, voy a averiguar esas cosas para ver cómo hago. Aprovecho hoy día que no se abrió el negocio para regularizarse, po. Aprovecho hoy día, el día. Sí, voy a averiguar para ver cómo es la cuestión. Ahí mismo puede irse a denunciar a cualquier lado y le toman sus datos. Si se autodenuncia le toman sus datos, usted queda en los catastros. Ay, ahí va la motito. Bueno, estamos acá, volvamos. ¿El alcalde andaba por acá cerca también? No, bueno, sí, voy a... Uber, Uber, tengo una duda. Necesitamos quitarle la maletica. Te escuchas, Robert. Sí, Uber, tengo una duda. Tú dices que en 15 días te vas a ir de Chile y has dicho que también no conoces muy bien algunos procedimientos legales para regularizarse acá en Chile. Pero me imagino que sabes perfectamente, porque lo hemos dado en estos días en las noticias, que a pesar de que no tienes los papeles y no estás regular en Chile, nadie te puede echar ahora al país. Y eso me imagino que tú lo sabes perfectamente. Estuve viendo algunas noticias que vi eso. Y, o sea, es que no es que yo quiera estar... No es que me quiera ir, ni quiera durar 15 días. Me encantaría quedarme, pero ahora como no se puede salir, está bien. Está bien, porque... O sea, me gusta. Claro. En realidad, sí. Oye, ¿ustedes conocemos la cédula colombiana? Es que tú te quieres ir, no es porque tú quieras. No, no. ¿Por qué no le pedimos que la muestre? O sea, por otro tipo de temas. Mis hijos, tengo unos hijos en Venezuela. Pero el tema de trabajo es aquí. Oye, Uber... Aquí uno trabaja bien con sus cosas en las redes. Uber, ¿por qué no nos muestras la cédula colombiana? Queremos conocerla. ¿La muestran o la latinas? Claro. Ya, pues muéstranos la cédula. Sí, tengo dos nacionalidades. Esa es la colombiana. Es carnet, a ver. A ver, a ver, a ver. Sí. Te lo muestro a la cámara. Colombia. Y tienes la venezolana también. Muestra la venezolana, para conocerla. Ahí la venezolana, ¿cuál es? Solo para mostrarlo ahí a la cámara. Ahí la está sacando, mira. Está plastificada. Sí, esa que la venezolana es horrible. Chile. ¿Y tienes pasaporte al día de Colombia o de Venezuela? No, por eso era que quería devolverme a sacar el pasaporte colombiano. ¿Y cómo se puede viajar si no tiene pasaporte? No lo sé. ¿Con carnet? Sí. Ya lo que queda es regularizarse y hacer... Ah, para salir de acá a Chile, cuentas con estos carnet y puedes salir, por ejemplo, no sé, si quieres ir a Argentina o quieres ir a otro país. No, no creo, no puedo, no, sí puedo, no, porque hay que tener pasaporte para poder agarrar la vía hacia Argentina. ¿Tienes que salir irregular de nuevo? Pero debería que bajar a Colombia, lo juro. ¿Tienes que salir por el lado? Necesitamos que la gente... Que se regularice, esa es la principal lección. Sí, sí, claro, claro. Más allá de la anécdota, obviamente hay que dejar bien en claro eso, que es importante que estén regular y que tengan en cuenta que tienen que andar con su papel. Y después de ser los carabineros aquí en la prensa, que concha, le entrega la motico y que la guarde. Y si viene a trabajar a Chile, siempre va a ser bienvenido. ¿Es el papá de la guagua o no? No me quedó claro. Sí. Si es el papá de la guagua, quizás se puede quedar. Oye, chicos, aquí se pregunta tanto. Ah, no, estaba acá. Claro, lo que pasa es que hay mucha inconsistencia en la fecha, pero yo creo que el mensaje es a regularizarse. Si alguien quiere venir a trabajar, puede a lo mejor trabajar en cualquier lugar que lo haga bien. Y si hace evento, ¿ah? Si no cuesta nada hacerlo bien, que sabes que hemos entrevistado a harta gente del estilo de Ober. La otra vez, cuando entró a la casona, creo que la Paula, quien entró a la casona, Stiepan creo que entró a una casona, también nos pidió una persona que llevaba 6, 7 meses en Chile y decía que quiero estudiarme en Chile y todo, y dio la entrevista muy bien y dio trabajo en la construcción. ¿Y está regular? No. Y te obtenerías que no. Entonces es como casi una dejación, casi como una apatía por hacer las cosas bien. Si se pueden hacer las cosas bien, entonces, y necesitamos en Chile también porque para poder administrar bien nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación, necesitamos que la gente esté regularizada, esté al menos, sepamos quiénes están en Chile y quiénes son. Es lo mínimo, ¿no? Y lo hablábamos ayer, Julio, también, el vacío legal que existe de gente venezolana que no tienen el pasaporte al día, que se demoraría mucho si lo quieren sacar acá en el consulado venezolano, y que no tienen a dónde ir. Uno no los puede expulsar del país y si los pone en un avión, no sé, si uno los pone en un avión para llevarlos a Venezuela, no sé si el gobierno venezolano autoriza el aterrizaje de ese avión. No, entiendo que todo lo que son los aviones, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, digamos, no pueden, no tienen permiso para aterrizar. Y algunos plantean la hipótesis de que el presidente Boric, como tiene una muy buena relación con el presidente Petro, podría acordar aterrizar en Colombia, en la frontera entre Colombia y Venezuela, y como son venezolanos, no podrían impedir de entrar. Claro, pero algunos plantean que podría haber una conversación bilateral por las buenas relaciones, que aterrice y finalmente escoltado trasladarlo a Venezuela, porque Venezuela no les podría negar el ingreso, porque son venezolanos. Yo no sé, hoy día... Ahí hay un camino, es lo único, en realidad. De Colombia acá se necesita pasaporte, yo creo que se necesita solo carnet o no. Yo creo que América Latina es carnet, creo. ¿Para qué? ¿Para poder viajar? ¿Cree que es carnet? ¿Uno como chileno? No, no. Bueno, como chileno vamos con carnet, pero un colombiano viene a Chile solo con carnet, no sé si es de pasaporte. Porque como chileno solamente podemos viajar con carnet de identidad a Argentina y a Brasil, y no sé si a Perú. Vamos a tener que cotejar esa información. Yo no puedo ir con carnet a Colombia, tengo que ir con pasaporte. No sé. Estoy casi seguro. Ya, vamos a preguntar, vamos a preguntar aquí, vamos a averiguar. ¿A Colombia con carnet? Sí, a ser. Vamos a preguntar a un amigo aquí inmediatamente. A ver, voy a... Yo creo que con carnet los chilenos podemos viajar a Argentina, Brasil y no sé si a Perú o a Bolívar. Estoy preguntando aquí de un amigo colombiano que me va a informar. No, no sé, yo he hecho un carnet que yo fui a hacer un comercial hace poco y no me acuerdo haber ido con pasaporte. Yo tampoco. Entonces me acuerdo que fui con carnet ya. Puede ser, no sé, tal vez me equivoco. Es que teníamos un convenio Mercosur, que entrábamos con carnet a Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia. Tengo entendido que siempre era... Sí, yo también creo que es carnet en América Latina. No sé de Colombia acá, es la parte que no sé si el ciudadano colombiano, no sé quién está para acá. Pero, bueno, ahí nos van a ayudar a elegir la gente. Sí, nos están escribiendo ya. Seguramente amigos colombianos nos van a escribir acá. Sí, yo creo que... Yo creo que es carnet, creo. Ya. Bueno, nos vamos con Esteban a Galama, su la 9 con 37 minutos.